Ya está, ya lo guardo yo ahí Bueno señores, pues 10 meses cada uno Así que se lo piensen ustedes mejores Antes de hacer estas cosas, la verdad Yo no sé por qué tienen que andar robando joyerías Pero bueno, con la de trabajo que hay en la ciudad ¿Os habéis estado de tiros? Coño, Greco Sí, sí, bueno, de tiros lo que menos Yo estaba haciendo parkour Yo no he robado nada, yo Sí, sí, estoy haciendo parkour Estaba por ahí Igualmente cuando salga Me da su número Hola, ¿cómo estás? Miranda ¿Estás bien? Cállese caballero, cállese ¿El qué? Que me ha dado la sensación de que he visto un fantasma ¿Por qué? Ese de la celda 2 me suena a su cara ¿Estás de un raro? Dígame caballero, perdone Nada, le quería preguntar Que si me da su número Si me lo puede dejar apuntado en el móvil, yo Sí, por supuesto que se lo doy Por si tengo algún problema Algún problema que necesite una policía Por supuesto Llame usted al 112 ¿Algún problema como, por ejemplo, tomar una taza de café con una hermosa chica pelirroja, Yo? Llame al 112 y acudir en su ayuda, caballero Muchas gracias, Yo Madre mía, de verdad ¿Y a este qué le pasa, eh? Parece que... No sé ¿Los tenéis identificados? Sí ¿Price? Ven para acá Dime ¿El de la camisa azul cómo se llama? Lo ha procesado Price Así que no lo sé Pregúntale yo Price, ven un momento conmigo Mierda, por el momento todo corrupto Wow, wow, que llevo sin mirar todo lo atraco, perdón Disculpa No sabía que estabas mirando ¿El de Greco? Sí El de la celda 2 ¿Cómo se llama? Víctor Víctor Volkov ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas cuando te dije que yo tenía un compañero que se ha pillado a Volkov? Sí Por el que me tiraste por el helicóptero No sé No so No